Visto ya el cuarto episodio de la octava temporada final de Juego de Tronos nos ha dejado un pelín más fríos que el episodio anterior contiene menos acción aunque la que hay está muy bien justificada y desde luego va a delimitar el gran enfrentamiento entre Dany, Cersei y Lannister que por supuesto defiende la fortaleza roja con los dientes como hace una buena leona en fin, evidentemente las relaciones entre los personajes están en su punto algido está todo preparándose para la salida, nos quedan solo dos episodios para llegar al final y está bien claro cuáles son los bandos ya Varys y Tyrion que son los dos que asisten a Dany cada uno está tomando partido por uno de los posibles legítimos herederos del trono que son evidentemente Jon y Dany y a partir de este momento las cartas están sobre la mesa y tiene pinta de que vamos a acceder a un verdadero drama Shakespeareano tal y como prometió el actor que interpreta a Jon Nieve a nivel de diseño de producción la serie sigue siendo excelente y maravillosa pero sí que es cierto que cada vez más cuesta justificar algunas de las decisiones respecto por ejemplo al destino de Fantasma o al de Raegal en fin, estamos teniendo muchas sorpresas en estos episodios finales vais a tener inmediatamente la crítica del episodio y mañana mucho tardar también es el reportaje semanal en el que os desveramos todos los detalles y hay muchos también tenemos a las huestes de Jon de camino a desembarco del rey a Arya de camino a desembarco del rey y a buen seguro van a ser personajes capitales en lo que suceda a partir de ahora así que nada, seguiremos informando decidnos cuáles han sido vuestras impresiones de este episodio y por supuesto nos vemos en la web muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!